En este vídeo os vamos a enseñar qué es un informe de vida laboral y cómo obtenerlo a través del agua. El informe de vida laboral es un documento oficial en el que queda reflejado cronológicamente la actividad laboral de una persona a lo largo de su vida, independientemente si ha sido como trabajador asalariado o como autónomo. Vamos al buscador Google y escribimos informe vida laboral. La primera opción donde pone informe de vida laboral, sede electrónica de la seguridad social, le damos el clic, consultar tu vida laboral en importas, le das a clic y justo aquí ya tienes la pantalla donde puedes solicitar y consultar tu vida laboral. Ya sabemos cómo sacar el certificado de vida laboral. Ahora os lo dejo en vuestras manos y suerte.